O sea, no me ha dado porque me ha gastado Si el fuera, si el fuera, si el fuera Oh! What? Creep? ¿Te has caído no o que? Oye tío Están ahí eh Vale, meto el tío, meto el tío ¿Qué hacemos todos jugando como Creep y Creep jugando defensivo? No entiendo nada Ah! ¡Habéis visto eso! ¡Habéis visto que acabas de hacer tíos! ¡Habéis visto!